Pero estoy comprometido, así que... Tu prometida no está en la ciudad. ¿Qué haces? Contesta. Estamos comprometidos, aunque no esté... Tu novia está muerta. La tope yo un autobús. ¿Qué haces? ¡Dilo! ¿Seguro no quieres uno? ¿Cuántos pastelillos te has comido? Cu... Renta. No, solo cuatro. Y la crema de otros dos. Bueno, en fin. Este es el problema. Hola, soy Ted. Supongo que estás dormida. Me llegó el paquete y... Están deliciosos. Espera. Escucha. Ahí estaba yo, con la boca llena de estos... Deliciosos panecillos albanoviazgos. Y... Dije algo torpe. Ah, y... El tuyo está en el correo. Lo envié hace dos días. Y es fabuloso. Realmente extraordinario. ¿Por qué dije eso? Creo que el azúcar me hace mentir. Oh, Teddy mío. Sí. Ahora le mande lo que le mande. Sabrá que lo hice después de hablar con ella. Así que ese es el problema. Así que ayúdame con eso mientras me como esto. Está bien. Harás esto. Reúne un paquete de cosas nuevas de Nueva York. Como bagels, un llavero del Empire State... Y dentro de él, una edición del New York Times, ¿listo? De hace tres días. Ah, eso es brillante. Tú eres brillante. Sabes, es gracioso. Hace tiempo le pedí a Lily y Marshall un consejo para impresionarte. Qué gracioso. Y por esto era gracioso. Hasta después me di cuenta que unas semanas antes esto fue lo que Robin le dijo a Lily de mí. De acuerdo, lo admito. Siento algo por ese hombre. Qué ironía. La chica que me gustaba me ayuda a impresionar a la que me gusta ahora. La ironía es clara, Ted. ¡Hola! ¿Cómo te fue en el primer día? No quiero hablar de eso. Los chicos con los que trabajo son unos idiotas. ¿Qué? ¡Unos idiotas! ¿Qué los hace unos idiotas? Olvídalo. No quiero hablar de eso. ¡Como en la comida de hoy! ¿Qué tienes ahí, Erickson? ¿Tu mamá te hizo el lunch? Para tu información, mi prometida lo hizo. ¡Oh! ¿Y también le quitó las orillas a tu sándwich? No. ¿Qué es eso? Nada. ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Te deseo suerte hoy! ¡Te adoro! ¡Tu Lily! ¡Dame eso! Posdata, si ya desdoblaste esta nota, tu beso ya salió. ¡Rápido! ¡Atrápalo! ¡Vuélvemela! ¡Dámela! 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 ¡Al diablo con esos sujetos! ¡Nosotros somos adorables! ¡Lo sé! ¡Dios! Es como una nueva novatada. Solo que mis dulces movimientos no serán suficientes para ganarles. Ni siquiera mi viejo baile. Ay, cariño. Hubiera sido bueno tener dinero extra, pero si no estás feliz, no vale la pena. Renuncio. ¿Qué? ¡No! ¡Nos divertiremos mucho! Tú y yo trabajando juntos. ¡Es grandioso! Ni siquiera trabajamos juntos, Barney. Yo estoy en el departamento legal y tú... ¿En serio? ¿Qué es lo que haces? Olvídalo. Lo siento, amigo, pero esta corporación no... no es para mí. Claro que no es para ti. Es para Lily. ¿Qué? Marshall, Lily es encantadora. ¿Pero en realidad crees que estarás con una chica así de buena sin el paquete? ¿El paquete? El paquete. ¿La casa? ¿El auto? ¿Enviar a los niños a un gran colegio? ¿Vacaciones de vez en cuando? A Lily no le importan esas cosas. Bueno, no. Ahora no. Pero ¿cómo se sentirá en un par de años cuando te mantenga con un salario de maestra mientras tú estás en la corte defendiendo, tal vez, a un castor sudamericano en peligro de extinción? ¿Entiendes? Estará feliz. De acuerdo. Pero tú estarás feliz sabiendo que la pudiste hacer más feliz. Los cuatro estábamos totalmente desnudos y tú tienes que elegir a uno. ¿Qué es lo que haces? ¡Dilo! Creo que... Vi a Arthur. ¡Ah! ¡Error! ¡Bet...